Un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios. Un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios. Un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios. Un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios. Un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios. Para tener un amor, Isabel, que me querías, ya solamente al amor. La palabra de Dios, llorando por ti, eres tu amor. La palabra de Dios, llorando por ti, eres tu amor. La palabra de Dios, llorando por ti, eres tu amor.